Los amiguitos que estamos solicitando, estamos como decían, estamos movidos, estamos manteniendo lavados, estamos encargados en el próximo video, toda nuestra planta hermosa, vengan esta noche por acá las mujeres chicas, irán, vamos a bailarle, vamos a zapatear, leemos los copos que solicitan el americano, un paquino para, a la raza de las mujeres chicas, vamos a bailarle, vamos preparándote a nuestro hermanito, que lo vamos a hacer, vamos a seguir elParador, vamos a bailarle, vamos a bailarle, vamos a bailarle, vamos a bailarle, ¡Gracias! 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 Hay que armar con él ya una rueda con Él Quien簡 descans�ara toma una rueda ¡Gracias a los mazes candleozos de la noche! Están desajadas Poniendo la bolita que brita a más amigo Que se escuche y brитеle abajo Guardando los mazes candleozos ¡Gracias! Dengan un poco claro, dengan un pelo que vamos a armar la rueda nosotros Mariana de San Ingeniero, nos llevamos los diarios y todo el rollo mamá, ahí está. Vamos con esto Mariana. Ahí está, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Hay que capacitar. Para acá más. Vamos a bailar. Cuéntense la mano que viene por acá. Vete a subir la carita. Acá nos armamos una rueda. Hay que ver al frente de la pista. Hacemos ruedas, hacemos ruedas. Vamos. Vamos haciendo ruedas, mamá. Eso. 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 Y seguimos con los diarios. Y seguimos con los diarios. Vamos. Vénganse todos a bailar con los pedazos. A los destro de la pista, papá, Mauri. Y seguimos con la rueda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquita! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esseño, esseño, esseño, esseño! ¡Esseño, esseño! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquita tu! Vamos a seguir lo brillante Queremos que todo el público Toda la casa de los eventos Viendo para el escenario Todos viendo para el escenario Toda la casa viendo para el escenario Todos están bajando las manos Porque vamos a tomar las manos De recuerdo Todos se levantan las manitas Arriba las manos Todo lo pongo arriba las manos Esto es un asalto Desde arriba las manos Que se ve un sillón por el cuerpo Vamos a hacer un poquito de recuerdo De toda la casa de las otras chicas Desde allá atrás Todo lo pongo arriba las manitas Arriba las manitas Arriba lo que se han esquivado Por lo que esta jugando en el baile Allá va a salir de ataque Una visión de los reyes de Oaxaca ¿Vale? Ahí está papá ¿Vale? Toma ahí y se sentía a su patrita Cárdenas lo que quieras Acérdame Ahí está papá Vamos a bailar algo tradicional Y ya haciendo recién que bajar Y yo pienso que ustedes también se la saben Y vamos a bailar mis manos Vamos Todo un punto levantamos las manitas Todo un punto levantamos las manos Viendo para el escenario Levantando las manos Arriba Y se encuentran así Derecha 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 Y si van adelante de las madres Porque no se dañó O porque no fue existente La balanza era hueá O por eso nos vamos a ing grade ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir con la sábana, papá! ¡Y a todos los brazos, la patina! ¡Y a todos los brazos, la patina! ¡Vamos a seguir con la patina! ¡No le hagas! ¡Se mata en casa! ¡Ahh! 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 ¡Viva el caballero Chumbo! ¡Ahh! ¡Ahh! Ahora si ya se cansaron, verdad, que no debes estar bailando. ¿Ya se cansaron? ¡Ahh! Si ya se cansaron. ¡Ahh! ¡Sí! Aguantan otra bailadita. ¡Sí! 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 Venga ese señor bailando. Ven acá. Se dice aquí. Venga ese señor bailando. ¡Sí! Venga ese señor bailando. ¡Sí! ¡Sí! Ven los bahones misle ofre' ¡Sí! ¡Ah! ¡Roando Centrallo Chumbo! ¡Ja-ya! ¡ Clercal maestro arquitecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!